En los 115 años de historia del Premio Nobel de Paz, ha quedado desierto en 19 oportunidades y fue rechazado en una sola ocasión por el líder vietnamita Le Duc To, corresponsable del acuerdo de paz con Estados Unidos, quien se rehusó a recibir el galardón en 1973 por creer que su país aún no estaba en paz. ¡Gracias!